Y amigos, Mario Kart Online Se va a poner divertido Canadienses, japoneses Ah, vaya Hasta un compañero alemán Esto se va a poner bueno No manches Su compañero le va a llevar la combinación que iban todos en la Switch Una moneda Util No, no es cierto Uy, ese cochino lleva la bocina Mejor me tiro ¿En serio me enseñan a esta hora? Oye, está muy muy buena esta combinación No había probado este kart así hasta que me lo planteé ahorita Concha roja, que asco Uy, triple hongo Lo voy a aprovechar Uy, casi nos matan Bien, bien, bien Sacó la flor Pues que posicionarse ahorita contra estos enfermos No es tan difícil Solo necesito un buen ítem Uy, bomba ¿Lo ves? Tercero Vamos por el podio ¡Web! No, el canelita Perdió mucha velocidad ahí ¿Una moneda? ¿Un tercero? Creo que me dieran un hongo O cualquier tontería No una moneda Segundo Bien Creo que con esto Sirve Uy, casi Si hubiera cedo aquí Hubiera estado perfectamente aplicado Oye, todavía vamos a dos de tres Yo pensé que esta era la última Buena, buena Hay otro que trae canela Pero es el que trae canela más maniática ¡Flop! Uy, me dio Aunque toques el bordillo de esa porquería Eh, ya, ya va, listo ¡Vuelve aquí, baboso! No, hubiera sido una estupidez agarrar ese hongo Hubiera sido un medio suicidio Bien, este sí, este sí No, no lo voy a rebasar Pero mínimo va a quedar en un buen puesto Buena Buena, buena ¡Gracias!